Sello verde. Mi producto es agroecológico porque no utilizamos insecticidas ni antibióticos. A mí me gusta la apicultura porque pues de ahí se extrae la miel y pues aparte de que pues también a nosotros como familia pues nos ayuda también económicamente. El sello verde garantiza que el producto que adquiriste está libre de insecticidas o antibióticos y fue producido bajo técnicas agroecológicas amigables con el medio ambiente. Mi nombre es Norma Hiedra García, estamos en el pueblo de Santana Tlacotenco, estamos en San Miguel, en el paraje de Cacahuapa, en la alcaldía Milfaltas. Consumir local y responsable es cuidar tu salud y la del medio ambiente. Altepetl Bienestar de la Ciudad de México.